Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, nos dirigimos hasta el viaducto porque los padres de familia precisamente han instalado distintos letreros con sus exigencias. Carolina Mendoza con el informe. Carolina, te escuchamos. Sí, Natalia, justamente como podemos observar en esta parte, en el puente de este sector del viaducto, justamente se han colocado distintos carteles, se están exigiendo una conclusión del hospital del niño. Recordemos que es un problema latente el hacinamiento, la saturación de pacientes que se registra tanto en el hospital pediátrico que actualmente funciona en un edificio que comparte ambientes con el hospital materno infantil debido a que no hay una estructura independiente para estos mosocomios, por lo cual esto deriva en distintos problemas para el sistema de la salud de los pacientes que llegan hasta estos hospitales. Recordemos que desde hace varios años hay un proyecto para realizar el traspaso del hospital del niño a unos predios que justamente colindan con el terreno en el cual actualmente se funcionan estos hospitales. Sin embargo, este inmueble que presenta una construcción a medias está abandonado hace prácticamente 13 años. Recordemos que el año 2012 se inició la transferencia de un inmueble, precisamente la alcaldía a la gobernación, que este inmueble estaba destinado a funcionar como el hospital del niño. Sin embargo, este inmueble estuvo paralizado durante varios años debido a que existían observaciones en distintos procedimientos, tanto legales, técnicos, administrativos. Sin embargo, ante la alta demanda que existe para la construcción, para la conclusión de un hospital del niño por parte de los padres de familia, distintas instituciones que en esta jornada también se están movilizando, exigiendo esta demanda para el sector salud en beneficio de los niños, el año, el año, el pasado año, el 2023, se reanudó este proceso de transferencia de los predios. Sin embargo, tras varios estudios técnicos que se han realizado a esta construcción, que precisamente es una obra gruesa, se han identificado varias fallas. De momento, la gobernación continúa realizando, trabajando en análisis, precisamente la documentación que previamente ha sido remitida de la alcaldía, también el estudio de la solidez de este edificio, se han realizado estudios técnicos, por lo cual también de inicio se ha llegado a una determinación de que este edificio, esta obra no cumple con las características para que un hospital, ya sean las salas, los quirófanos, puedan ser trasladados a este lugar. Sin embargo, se barajan las alternativas de que las oficinas, el área administrativa, pueda trasladarse a estos predios para que de alguna forma coadyuven a reducir el hacinamiento y la saturación de pacientes que se registren en este hospital. Se espera que más o menos en el mes de mayo se puedan dar inicio a las obras de conclusión de estos predios, de ese terreno. Precisamente hay distintos proyectos. Recordemos que este edificio cuenta con un helipuerto al cual se ha analizado qué tanto de funcionalidad tendría, por lo cual también se ha analizado demoler esta parte. Sin embargo, los estudios continúan. Se prevé que el mes de mayo se reanuden las obras, lo que es la obra fina, también para realizar el traspaso de los ambientes que podrían ser trasladados y esperemos que de alguna forma pueda coadyuvar a los problemas de hacinamiento, saturación de pacientes que también han desembocado en algunas infecciones, enfermedades cruzadas, la proliferación de bacterias. Por ejemplo, el área de neonatología en el hospital materno está saturada, no hay espacio para los neonatos, lo que está provocando también, y ya desde el año pasado ha provocado la muerte de más de 90 neonatos. Sin embargo, varios colectivos, varios grupos de personas, de ciudadanos se han pronunciado precisamente hoy, que es Día del Niño, exigiendo que haya un ambiente, un ambiente independiente para brindar una atención adecuada a los más pequeñitos. Esto es lo que podemos informarles a esta hora de la mañana. Hay otra protesta también que se ha estado desarrollando precisamente en alrededores de estos predios que están ubicados en la avenida Aniceto Arce y Germán Urquidi. Vamos a estar informándoles más adelante al respecto, con respecto a estas protestas que la población está llevando adelante. Gracias por la información, Carolina. Es lamentable que en un día tan especial, el Día del Niño, todavía existan estas falencias en el sector de salud para los más pequeños. Y bueno, hablando de salud también, si usted quiere cuidar su salud.